Vamos nosotros a continuar ahí protegiendo en esa zona y también hacer un llamado a los migrantes, a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho. Por ejemplo, ahora que hay una política migratoria que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, paisanos nuestros y también hermanos centroamericanos, se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes, pues yo tengo la obligación de decirles que hay esa política y son muy buenas las intenciones, y yo lo celebro. Pero el mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo el definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria, entonces, que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía, falta la aplicación de esa política, que es tu pregunta. Y decirles incluso que continúan las deportaciones como se daban en el gobierno anterior, en el mismo número, porque no se puede, hay que entenderlo, modificar una política migratoria de un día para otro. Entonces, que tengan nuestros hermanos migrantes esta información para que no se dejen engañar por los traficantes de personas, que les pintan un mundo color de rosa, que no es así, que yo sí espero que ellos tengan posibilidad de salir adelante. La política nuestra, y es lo que estamos proponiéndole al presidente Biden, es que se ayude a los pueblos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Centroamérica y al sur de México y que haya inversiones, nadie sale de sus casas, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando trabajo, buscando opciones.